Sabía que vendrías Ya es evidente que necesitamos todo el poder De la tribu Monte Alto Si queremos recuperar el martillo Pues tenemos que traer a Peñal Eh Si, este era el que yo quería Vale, me quita seriedad La seriedad es que me da un poco igual Tío, porque mientras puedas Las esperanzas están puestas en ti Si, ya Si, si, si Se los he contado yo a toda esta gente Ajá Si Hijo puta, ¿verdad? Vamos a ir a por él Vale, siguiente zona Eh, lleva Lleva a A Hale, o a Jale O a como queráis pronunciarlo Clim de Río a Totten del Trueno O sea, hay que reunir a la primera Se supone que esta es la primera jefa Y hay que reunirla con Con la hija de Pesado, eh Loco Bueno, pues eso Hay que reunirlo Hay que reunir a todos los jefes de la zona Gracias Adaline Ya deberíamos estar a salvo Vamos a hablar con Mayra Bueno, vamos a hablar con ella Hay que no me cambien los cuernos por ahí Eh, pues su nombre era Jale Ha destruido Se ha cepillado la zona aquella Con el maldito martillo No solemos admitir a intrusos en nuestras tierras Pero como necesitáis ayuda Eh, la cosa ya cambia, ¿verdad? Ay, que poco flexibles que sois Que Recodo del Río ha sido destruido Esa bestia repugnante de Dragul No pararé hasta verlo muerto Ni yo Ese pavo tiene que morir El que toca aquí los codones muere Y así es la cosa Pero con el ejército que tenemos es imposible Necesitamos la ayuda de las demás tribus Pues yo me encargo Ueh, Recodo del Río También me quedan todas estas partes Uh, tres más La tribu Cuernos del Cielo La tribu Tonto del Sangriento Y un paseo con los espíritus Vale, entonces son dos tribus más O sea, contando con esta Son tres Eh, la... Bueno, el jefe Que se supone que los unifica a todos Que es la cuarta tribu Que no me acuerdo ahora cómo se llaman Tribu Monte Alto Bueno, pues... Tribu Monte Alto No sé, ahora mismo Ahora no me acuerdo Y un paseo con los espíritus Esta no recuerdo yo qué misión era Pero bueno, las vamos a correr todas Como siempre Los Cuernos del Cielo son los... Eh... Cuernos del Cielo... Vale, es decir, esa es una de ellas Pensé que eran que... Que hablaban de ellos Vente a esa la persona Para explicarte algo así rápido Pero no Los Cuernos del Cielo son de los mejores Abrecaminos y cazadores de este mundo Son un pueblo orgulloso Pero en principio Atenderán a razones Si los caminos no parecen seguros Puede pedirle a cualquier maestro de vuelo De Monte Alto Que te lleve allí Que voy Ahí a patas Si hace falta Hombre Ese piéndome a todo el mundo por delante Por favor, Toren Ve a ver a su líder La San Y recuerda que Solo si permanecemos juntos Somos Monte Altos Juntos Somos Monte Alto La debes que me lo han repetido Monte Alto Resiste Los Totems Sangriento La tribu Totems Sangriento Los Totems Sangriento Están liderados por Torok Un jefe tauren Voluble Pero útil No se fían de los forasteros Pero creo que ya has Conocido a Un emisario De su tribu Roblin Hastaferrea Al que rescataste En Récodo del Río O sea Por ahí tengo ¿Sabéis? Puedo entrar a un Puedo poner un pie Dentro de su zona Tira de ese hilo ¿Veis? Tira de ese hilillo Mejor dicho Y tal vez puedas hacer Que los Totems Sangriento Vuelvan al Redil Monte Alto Los necesita Si queremos derrotar A los Drogba Y recuperar el martillo De Kazoroth No bajes la guardia Toren Reúnete Con Roblin Hasta Ferrer En el filo del acantilado ¿Vale? Pues vamos para allá La muerte de mi padre No será en vano Un paseo con los espíritus El camino espiritual Que salvaste De recodo de Río Ha estado insoportable Desde que llegó Insisten en enseñarte Las costumbres De nuestra gente Para que entiendan Lo mejor Que va a pasar A ver El juego El juego tiene un sistema Que reconoce Muchísimas cosas No puede reconocer Que soy un Tauri Y A ver Que sigue Suele pasar Que cuando las especies Se separan Aunque son iguales Cada una de ellas Tiene sus costumbres Pero No sé En fin Es muy raro Más incluso Más incluso De ver más Los caminos espíritus Aún así Solo un necio Prescindiría De todo lo que sabe Habla con él Cuando tengas Un momento Por favor Bueno Eso de prescindir De lo que sabe Se refiere a que Si una persona Lo sabe todo Tiene cierto Cierto poder Pero si esa persona Le pasa esa información A otra persona Que va a usar Como ha pasado siempre Las mismas enseñanzas Para Para dar poder De otra forma Pues mejor Pasar esa información ¿No? Que Como antiguamente Que cierta planta Curaba Que cierta planta Envenenaba Pero si mantenías Toda esa información Pues Por ejemplo Tus enemigos Podían morir Comiéndose Esa valla O esa Lo que fuera Pero también Puedas ser fuerte A otras personas Dándoles esa información Y viniendolas a ti Has hecho sonreír A Mayla No le había visto Sonreír Desde Nunca Esta guerra La ganarán campeones La historia De un Esto sí Esto es súper divertido Porque te meten ahora Como en una especie De zona En la que Controlas A ciertos personajes Creo que el primero es Él Trabaja para unir Las tribus Y eso es Y eso no es poca cosa Solo se había logrado Una vez En la historia De esta montaña Un monte alto Unión A los tribus A las tribus Por última vez Hace miles Miles de años Para plantar cara A la legión Durante la guerra De los ancestros Habla con el camino Espíritu Esa es Objetivo de la misión No No lo suelo Lees Cuéntame la historia De Ul Cuéntame la historia Cuéntame la historia Cuéntame 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 Durante años Los tauren De este lugar Lucharon entre ellos Se perdieron Muchas vidas Tribus enteras Un día Al volver De un combate Hul Monte Alto Encontró A su gente Asesinada Por un enemigo Desconocido Pese a su dolor Jun Habló con los jefes De las otras tribus Y los convenció Para que se unieran Y combatieran Y combatieran Y combatieran Esta nueva amenaza Contempla Las pruebas A las que se enfrentó A las que se enfrentó Que bonito Chiquillo Que bonito Que me encanta Esta mierda Que hace Blisa Solo he visto Una pequeña muestra De lo que Ul Monte Alto Consiguió Durante su vida Adentrémonos Más en el pasado Me gustaría Que experimentaras De primera mano Lo que Ul Monte Alto Fue capaz de lograr En una sola batalla Durante la guerra De los ancestros Para ello Necesitaré Ingredientes Muy específicos No muy demasiado Difíciles de obtener Puedes conseguirlos Todos cerca De Totem del Trueno Consiguió Una botella De chispa de aire Las lágrimas De mucha Las lágrimas De mucha Y el cristal De esquil La cura Nuestras esperanzas Están puestas en ti Pues vámonos Aquí tenemos Otras cosas ¿No? Vale Vamos para allá No sé Que salida Esta de aquí Botella de chispa De aire En Monte Alto Acostumbramos A pagar la mercancía Si necesita Chispa de aire Abre de comida No, no, no Esa todavía rabia El juego Este me ha enseñado Que yo puedo coger Otro que me encuentre Por ahí Por el suelo Sientes Sientes el cambio En el viento No, tía Tengo que pagar Una moneda de plata Y tengo aquí Cosas por el valor Dos de catorce de oro De catorce de oro ¿Eh? Que no Pues si que tenía yo Cosas aquí acumuladas ¿No? Venga, anda Anda, anda Dame la porque La necesito Te doy una moneda de plata Y me estoy arriesgando Que los cielos Te guíen Ahora Hay que ir a por No sé si Estas son las lágrimas O el cristal Así que vamos A por ello Ah, mira Aquí está El bicho este Coño Es alguien No puedo No puedo hacer nada No puedo hacer nada Por él Se lo puedo A lo mejor Tanquear Si lo quiere matar Anda, coño Se ha muerto Ah, no Se ha hecho el muerto Pero vete para acá, loco Te he hecho una mano Oh, 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 oh Oh, sí, nene Para mí Y si me ha dado lo de sueño Oh, oh, oh Ha venido a ir a matarlo Uno de golpe crítico Me quita nada Ja Eh Aquí hay otro Joder Pues sigue saliendo rápido, ¿no? Los rares estos ¿Qué me estás contando, loco? Bueno, ya que viene este Vale Vale Esto creo que es una misión De mineros Necesito acercarme Y si Que me estás contando Y si Que me estás contando Y si No 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 Necesito un objetivo Ahora tengo la esquina oscura esta Coge esto y salí por pata de aquí Y ahora las lágrimas De mucha, que están por ahí detrás Déjame Lo sabía, tío, es que lo sabía, tío Es que lo sabía, loco Lo sabía porque te tienen que stunear ¿Siempre por las pardas? Siempre te stunean por las pardas Te meten en la mierda esa Tengas el nivel que tengas, tío Ya puedes ser el más poderoso del puñetero planeta Que siempre tiene que venir Un enemigo y meterte El stune ese por la espalda Vale, que si te meten un leñazo Fuerte por la espalda, la cabeza, claro que Te desorienta Incluso se pueden llegar a matar, pero Si se supone que eres fuerte, cojones ¿Dónde están estos, tío? Siempre se tiene que cambiar el mapa aquí dentro No estoy aquí dentro No estoy aquí dentro No me metas aquí dentro, tío Ahí vienen de muchas Están por aquí Vale, ahí están Toma por culo, salto Yo me curo Ahí sí, que sí Yo creo que el pasado rara Ah, güey No, no, no Voy a llevar a corriente ¿En serio, tío? Toma, aquí te traigo tus cosas, loco No me lo habíamos costado Tierra, aire y agua son magias que conocemos bien en nuestra montaña ¿Y el fuego? ¿Dónde te lo dejas? Ah, esto será perfecto para lo que Lo que ha de venir Vale Hull Monte Alto es el origen de nuestra fuerza como tribu Superó a la legión la última vez Que amenazaron nuestra supervivencia Y unificó a muchas tribus dispares Vive su historia y sabrás por qué Su nombre imbuye de coraje a los cobardes E infunde el miedo a los audaces Vamos a escuchar su historia Estamos de suerte Si el infrarrey hubiera descubierto todos los secretos del martillo No estaríamos teniendo esta compensación Por ahora es como un niño con un juguete nuevo Peligroso, sí Pero no tanto como lo será Si sigue teniendo el martillo en su poder Cuéntame más cosas de... Nuestras esperanzas están puertas Están puertas Y cortan No dejan ni terminar el audio Esto mola un montón, tío Respondió a la llamada de Krasus Derrotando a demonios de la legión Con la lanza del águila ¡Migui! ¡Migui! Mira esto, mira esto ¡Venga! Soy una turmi Hostia Muerte y destrucción Mira, mira, mira El valor, que valor, ni que valor Esto simplemente es fuerza ¿Qué me estás contando? Si yo tuviera el poder que tiene el pavo este Que parece un... Una licuadora ¡Ahí ya que voy! Mira esto Golpe de medio millón de vida Vení, vení Vení, vieneme ¡Wiii! ¡Wiii! Soy como un... ¡Oh, allí hay gente, allí hay gente! ¡Vení! ¡Ja, ja, ja! Está corriendo, a ver ¡Hustia! ¡Ja, ja, ja! 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 No veo el colega como reparte Tengo que estar allí Me he dejado, me he dejado llevar por la emoción del momento Un furgón ¿Qué dice el colega? El lengua común con dificultad Dice Con plumas dice que tú vienes Que tú vienes Un ag Un ag No espera que tú vienes Taurin, gracias Vale El lenguaje es El lenguaje es Shandó pregunta por ti Envió a bestia Echero Con mensaje Un ag Oye Un ag Oye sonido de Echero Luchando Tú encuentra a bestia Si ayuda Tal vez elfo de la noche Con plumas alivia Madre mía Te gusta hablar, ¿eh, colega? No por el mero he hecho de que Tu Tu boca no te lo permita Porque para poder hablar Tienes que tener una fisionomía Bucal Concreta Con la que tenemos los humanos Pero bueno ¡Ataque! ¡Qué tío más bestia! ¡Echero! ¡Colega, estás bien! Echero levanta un momento la mirada Y luego baja la cabeza ante ti Y esta criatura agradece tu ayuda Echero te acaricia la mano Y te mira Y se gira Mira hacia atrás Y te indica al sur Venga, vámonos Vámonos, Echero ¡Uh, Malfu! Malfi, voy a por ti Coño Me deja aquí clavado Recibe mi bendición Hull Monte Alto Tu pueblo siempre contará Con mi favor Gracias El mismísimo Cenarius Señor del Bosque Reconoció la grandeza de Hull Y le otorgó una bendición Que aún conservamos hoy en día Hulk Los cuernos de Echero Los cuernos Che, pues no me fiar Que me haya dado esto, tío Soy Hulk Hulk Hogan Hola Soy Hulk Hogan Y venía aquí A partir A partir de la cara Todo Vale, pero Que no se pongan Su mamía Trae a Echero Uy, el cronómetro Me ha saltado Trae a Echero Y, ¿qué es eso? ¿La bendición de Cenarius? Sí, son un par de cuernos Bien gordos Que me he puesto aquí Sin pregunta La guerra de Un Refuerzo Cenarius Ha arriesgado mucho Al venir aquí en persona Aunque sea brevemente Para otorgarte Una bendición Ha visto de que eres capaz Y te ha elegido como su campeón En esta batalla Quería hablar contigo De esto más adelante Desde luego Es un don poco común Pero ahora te pido ayuda Hulk, monte alto Debo de terminar Mis encantamientos Para que las diades De más allá del vuelo Puedan entrar aquí Y prestarnos su ayuda Defende a A Mulfi Vení, vení Y ponedla en filica En filica Que os piráis de aquí Hombre Estas misiones son súper divertidas El tío es súper bestia No tengo un objetivo Aún hoy se habla De la sed de sangre demoníaca De Hun Uh Sed de sangre demoníaca ¿Qué te pide, hombre? Ya esto El reguero de cadáver Que voy dejando Ah, ya ¿No? ¿Sí o no? Ah, pues sí Que no se ve Se ve aquí Pero no se ve aquí El ritual Se ha completado El refuerzo Podrían Abrirse Paso por el portal Para ayudarnos Contra la horda demoníaca Ahora empieza a salir Peña de ahí Y sobre todo Peña La guerra de Hulk Canto sombrío Alguien que creo Que creo que conoces Está al mando En el campo de batalla Ahí abajo Yaroth Canto sombrío Habla muy bien de ti Y ha pedido Que te acompañes En combate Tienes planes Para Tiene planes Para poner fin A esta contienda Vámonos Sí, pero imbécil Dale Hace esta la misión Que eres tonto Yaroth Canto sombrío Esperaba a Hulk En el campo de batalla Para encargarle Una tarea especial Que está aquí abajo Mientras él organizaba Y dirigía A sus tropas Ah, oye Otro menos Y así hago un viaje rápido Sí, son por los cuernos Los cuernos me hacen más alto ¿Eh? ¿Eh? Ahí, dos pedazos De pares de cuernos Honor Y valentía Me alegra verte Gran aliado A mí también Tengo mucho trabajo Aquí organizando Mis tropas Y planificando La inminente batalla Aunque me gustaría Ser yo aquí matar Al señor del terror Tichondrius Te concedo a ti Ese honor Es un monte alto Vamos a por Tichondrius Ven aquí Tichondrius Acabará con este demonio Tú juega con los diablillos Y yo haré el trabajo duro El siguiente Canto sombrío Le pidió Un último favor A Hull Derrotar a Tichondrius El señor De los nazis Tichondrius Tichondrius Es verdad Se me había olvidado Que la C y la H La pronuncian como K Aquí en este juego Al igual que A un Kindong Se escribe A un Kindong Pero pronuncian A un Kindong Pues lo acabo de hacer Ah, sí Sí Ole ¿Ves ahora el poder Que tenía Hulk? Hostia que si lo veo Que tenía Un poder Colega Era una Una turmicone Iba ahí con la Con la lanza esa Y Haciendo carne picada Él unió a la tribu Y venció enemigos Terriblemente poderosos Pues me voy a quedar Con esto Hostia pero me quita intelecto Me quiero Algo que me haga más tonto Es que remedio Me la quedaré Y ya veré lo que hago Esta guerra La ganarán campeones No ejércitos No ejércitos No ejércitos No ejércitos No ejércitos